Santa Rosa Temporal de la leyenda que traía unas semanas apaciguando una seca se habían desbordado los arroyos bailando gente y hacienda la estancia se despertó con un rumor de tragedia la más chica del patrón había amanecido enferma era una rubia preciosa un ángel sobre la tierra y así un por el estado no alumbraba cosa buena el patrón por el teléfono le habló al doctor que saliera él también iba a salir para adelantar la enferma pero al llegar al arroyo descruzarlo de aún de hierba si estaba fuera de los cauces como dos cuadras y media allí terminó el camino pero siguió la tragedia la madre abrazaba a la hija miraba el agua revuelta y al otro lado un doctor dando recetas por seña un relámpago de acero iluminó la tormenta y se divisó en la llanura un gaucho de tez morena que montando un tordillo lo trae bajamente y arriendo llegó sofrenó el caballo de un salto echó pie a tierra y dijo aquí estoy para lo que quiera la madre lo quiso hablar pero él ahogó la tristeza y el padre tartamudeando le explicaba media lengua sabe señor lo que pasa que está muy grave mi nena mira dónde está el doctor pero hasta allá cómo llega entonces dijo el moreno no está muerto quien pelea desencilló su caballo le sacó bozal y rienda se ajustó el chiripa y descalzó a la nazarena de un salto volvió a montar y pidió con voz soberbia lo único que les pido que me la den desenvuelta porque mandinga anda suelto pero que Dios me proteja voy a cruzar con mi caballo donde no cruzó la ciencia la bordeó corriente arriba para después tirarse en ella sabía que su caballo incumplir la tarea porque un sabino jamás desmereció la leyenda cuando llegaron al medio de remolinos de tragedia querían arrancarle el brazo a aquella flor de inocencia que ha firmado sobre un hombre y acostada en la derecha parecía un escrapulario sobre un albardón de tierra cuando cortó la corriente y se afirmó en la ribera vio que la mano de Dios le había encendido una estrella le dio la nena al doctor palmió el pingo en la paleta y le dijo bueno hermano está en medio la promesa ahora descansa un ratito debía pedir otra fuerza a las dos horas y media estaba el negro de vuelta con la gurisa en los brazos y cumplido la tarea por lo que dijo el doctor se ha ganado esta carrera y usted cuánto va a cobrar yo ni las gracias siquiera cuando hago de esta cauchada nunca fijo recompensa eso sí y a reprocharle para aliviar mi conciencia que hace unos cuantos años tal vez que usted ni recuerda dicen que por un chambón usted me echó de su hierro y hablarle por mi caballo el juez quien cruza a su nena y aunque es un pobre animal quiero que todos lo sepan que aquí nadie es más que nadie frente a la naturaleza y a mí que por ser moreno la sociedad me desprecia lo que me falta en color me está sobrando en decencia y a usted señora le pido cuando haga dormir su nena de esas noches de invierno donde el sueño materea le han río de un cuento como este que tiene olor a pobreza que este moreno viejo que no conoce una letra que por pobre y por humilde no pudo ir a la escuela pasó un día hace un momento donde no cruzó la ciencia la ciencia la ciencia Gracias por ver el video